Solo dos kilómetros separa la comunidad del tabloncito de Cumanayagua. Con cerca de 150 habitantes, el poblado presentaba una situación crítica con el vial de acceso. La ausencia de transporte oficial unido a los residuales y la situación de la vivienda, ubicaron al sitio como uno de los que necesitaba transformación de forma inmediata. Desde que yo empecé de delegada aquí, están estos planteamientos. Últimamente el camino se fue decayendo, que llegó a una escala bastante pésima. Desde que se fundó, no recibe ninguna reparación. ¿Y en cuántos planteamientos, en cuántas asambleas ha salido y no tiene solución? En una cantidad, dicen que son los planteamientos históricos que siempre han estado. Desde hace varios días iniciaron las modificaciones en espacios de uso común. La bodega, escuela primaria y círculo social son, entre otros, a los que ya le ejecutan cambios. Para ello, la VPC, perteneciente a la empresa pecuaria El Tablón, tiene participación activa. Tenemos el encargo de arreglar el tema de las instalaciones hidráulicas, o la parte de las manos de obra. Dentro de las otras acciones que tenemos que cometer en la comunidad, es el tema de la construcción de las viviendas. Donde también ya hoy estamos preparando las condiciones, después que ya termine la parte técnica, empezar a ejecutar las viviendas que tiene previsto la comunidad para construir en los próximos días. En construcción, un área para la recreación de los niños y una guarapera, que aunque sin funcionar todavía, está lista para iniciar las operaciones. Al investigar sobre la marcha del proceso, el equipo de prensa conoció que las acciones están previstas para el primer semestre del año. Principalmente también la situación del agua, es un agua que viene sin cloral y hasta ahora no tiene ninguna solución. Dicen que ahora la van a poner en el canal. Los residuales de esto es tuberías de barro de cuando se fundó la comunidad de este tabloncito. ¿Y a partir de cuándo va a tener solución? Porque veo que hay muchísimas cosas que se iniciaron, pero que no... Bueno, dicen que en el primer semestre todo eso se iba a resolver ya, que tenía que haber resuelto en el primer semestre de este año. Resta mucho por hacer en el tabloncito. El control de lo que ejecuten debe acompañar el proceso para el cual el Estado invierte cifras nada despreciables que pueden dañar la intención de devolverle a esta comunidad el esplendor de los años 80 cuando fue inaugurada. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!